Hola, soy Maite Rodríguez y un beso gigante para Sebastián, te quiero mucho. Y para todos mis amigos. Y para todos los amigos de Sebastián, muchas gracias por todos tus regalos, por tu apoyo, por tu cariño y por venirme a ver hoy día. Y a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Sí, sobre todo a tu papá, que es una persona que te ha apoyado en todos tus sueños. Y a tus hermanos. Mi mamá también. A tu mamá también, a todo el mundo. Y a mis compañeros del instituto. A tus compañeros del instituto. Eres un encanto de persona, Sebastián. Eres muy linda persona. Un gusto conocer.